Si te quiero mujer, le hace que seas vaciada Te quiero porque te quiero, porque me nace el alma No sabías querer, porque eras mujer, hace que seas vaciada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablabas Te burlabas de mí, cuando en tus brazos te orabas Con el tiempo supiste lo mucho que yo te amaba No sabías querer, porque eras mujer Paseada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablabas Paseada 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 Paseada